Muy buenas damas y damas, no os podéis ni imaginar las ganas que tenía de volver a poder decir esta frase porque como he estado diciendo por Facebook, que lo tenéis aquí abajo mi ordenador un día hizo pop, pues no te abro ya los editores y yo me quedé en plan de bueno, pues nada, me he quedado sin editor intenté descargarme, siento y la madre, incluso el Movie Maker no me lo quería abrir, y yo... bien, chachi así que al final he podido descargar el Sony Vegas 9 un tanto viejecito, pero bueno, mi ordenador el pobre no puede más y intentaré hacerme al editor para pillar el truco y todo eso y que los vídeos se puedan ver un poquito mejor y que la edición sea también mejor, obviamente bueno, este vídeo como habéis visto ha sido muy muy cortito para explicaros eso, que ha sido porque el ordenador ha decidido dejar de ir o sea, dejar de abrir los programas pero bueno, estoy aquí otra vez tengo muchas ideas, bueno, las tengo apuntadas para que no se me olviden se avecinan muchos vídeos o eso espero al menos si consigo sacar tiempo y nada más aquí mi presentación de... de mi vuelta o la presentación de mi vuelta o mi vuelta como queráis llamarle que estoy aquí otra vez y para dar caña, la verdad y eso es todo que nos vemos en el próximo vídeo adiós y eso es todo